¿Cómo el teatro puede transmitir mensajes? Hola, mi nombre es Alfredo Boulard y hoy día vamos a hablar sobre cómo el teatro puede transmitir mensajes respecto a los derechos y cómo reivindicar los mismos. ¿Cómo el teatro puede transmitir mensajes? El teatro, como muchas expresiones artísticas, busca comunicar. busca comunicar algo y ese algo puede ser muy diverso. Hay diversas experiencias en el mundo teatral, como en el cine, donde la historia ha sido creada, montada o estructurada para transmitir como mensaje que existen derechos y que deben ser reivindicados. Una forma de hacerlo es haciendo un tratado de derecho o haciendo un artículo sobre un asunto o dando una conferencia. Sin embargo, me atrevo a decir que la capacidad de transmitir el mensaje no es tan eficaz como cuando uno utiliza una obra artística como una obra de teatro. Y voy a poner algunos ejemplos en los cuales he estado hasta involucrado. Hace poco colocamos esta obra en la apelación de Shylock. Y es una obra interesante desde el punto de vista del contraste. Como posiblemente ustedes saben, la obra se basa en una continuación, es una suerte de secuela del mercader de Venecia. El mercader de Venecia cuenta la historia de este prestamista judío que le presta dinero a un mercader veneciano muy conocido, Antonio, a condición de que si no le paga, le entregue una libra de su carne. Y en el juicio, digamos, de la obra original de Shakespeare, lo que termina ocurriendo es que Shylock finalmente pierde el juicio y es de alguna manera humillado porque se le dice tú no puedes cortar la carne si es que derramas una sola gota de sangre, lo cual era imposible hacer. Y finalmente Shylock es privado de sus bienes, obligado a convertirse al catolicismo, obligado a renunciar a su religión e incluso se le llega a amenazar con ser privado de su vida. Y claro, la primera reacción que uno tiene es, claro, no se le puede estar cortando libras de carne a las personas, pero a su vez había un problema cuando uno ve la justicia del caso. En el caso concreto, la esposa del amigo de Antonio, que era el deudor en el juicio, se hace pasar por juez, se disfraza de juez y juzga a Shylock. En un rompimiento de un derecho fundamental de cualquier persona, que es tener un juez imparcial. Y a pesar de eso, la obra de Shakespeare termina ahí, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la apelación de Shylock trae al siglo XX la misma discusión para plantear los derechos de Shylock. El derecho a tener un juez imparcial, el derecho a no ser discriminado, y esto transmite de alguna manera un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace muy explícito el derecho que uno quiere reivindicar, puede transmitir la idea, pero no captar muchas veces las emociones que rodean al derecho. El teatro apela a la emoción. Y la emoción permite reflejar al ser humano de una manera más completa, incluso en el ejercicio de sus derechos. Genera empatía con los personajes, genera antipatía con otros personajes, genera empatía con la situación de una persona. Como dice, si no recuerdo mal, Héctor Scola, que es un famoso director italiano, el cine, y esto es aplicable al teatro, es una suerte de espejo pintado. Uno se ve reflejado, pero no se ve reflejado exactamente como es, sino pintado, como un espejo donde le han dibujado bigotes o rasgos a la persona. Deforman para la persona, pero a su vez dan forma a otra cosa, dan forma a cómo se transmite. El teatro nos permite vernos reflejados y genera una capacidad de reflexión que a veces un texto jurídico no nos da. Otros ejemplos. El juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg se juzga a los jueces que aplicaron las leyes nazis. No a los militares, no a los que jalaron las palancas en las salas de ejecución de los judíos en los campos de concentración, sino a los jueces que, supuestamente aplicando una ley que era legal, positivamente dictada, cometieron una serie de atrocidades. Y el planteamiento, digamos, de la obra de teatro, de la película, porque hay de los dos, muestra precisamente cómo el derecho tiene límites y tiene que plantear y superar situaciones que no se había imaginado antes, como es juzgar a personas que aplicaron una ley, supuestamente de manera legal, pero que en realidad cometieron una serie de atrocidades y entra la discusión de la justicia del derecho, del derecho natural, si el derecho natural existe, si no existe. Y al hacerlo, el drama del teatro, el drama de la historia, transmite muchos más mensajes de una manera mucho más impactante. Mucho ruido por nada, la obra de Shakespeare, que ha sido modificada en el Perú, no les voy a contar el final para no espolearse, porque les recomiendo ver, es una excelente obra, de lo mejor que se ha puesto acá en el Perú. Es una obra donde justamente se reivindican derechos a través de utilizar una historia que muestra cómo estos derechos han cambiado desde la época de Shakespeare y hoy día deben ser vistos de una manera distinta. 12 hombres en pugna, otro ejemplo, 12 hombres en pugna muestra la importancia del principio de la duda razonable y cómo es necesario entender que la duda razonable es tan importante porque mucho más repugna nuestra conciencia y de alguna manera la obra nos lo demuestra, mucho más repugna encarcelar a un inocente que liberara a un culpable. Y la duda razonable tiene que ver con eso, pero es un concepto jurídico que colocado en una obra lo hace entendible ya no solo a los abogados, sino a los que no son abogados. El teatro y el arte en general tienen esa capacidad, porque en el teatro lo que se muestra es una historia y un subtexto, es decir, una historia detrás de la historia, que sin ser narrada explícitamente, los principios jurídicos, la importancia de los derechos, está puesta en los hechos que se significan en la historia. No es necesario entrar a grandes elucubraciones jurídicas para entender el meollo del problema, el significado del problema y entender que ese problema tiene una dimensión humana. Muchas veces creo que los abogados nos apartamos demasiado del ser humano y nos aportamos demasiado de la realidad y no nos damos cuenta que a veces estas reglas con las que trabajamos se le aplican a seres humanos y los personajes nos permiten ver a esos seres humanos representados, transmitidos de alguna manera con las circunstancias del momento en que estos personajes viven. Creo que desde ese punto de vista es muy importante utilizar la reflexión teatral, o más bien dicho, el espacio teatral, como un mecanismo de reflexión, en el cual el espectador de alguna manera se siente involucrado y reciba un mensaje y recree un mensaje a partir de los hechos que se relatan en la historia. Creo que experiencias como las que ha desarrollado Arte y Derecho de crear obras jurídicas o obras teatrales, perdón, sobre base de problemas jurídicos es una experiencia interesante porque nos permite justamente esa reflexión y ese debate en una dimensión quizás más humana, más emotiva, pero a su vez quizás hasta más profunda, que simplemente leer un artículo o ir a un debate entre dos abogados que posiblemente nos dirán muchas cosas, pero posiblemente nos harán sentir muy pocas. Muchas gracias.